Amigos llegamos a la última misión de este 2016 de a tiro de cita número 178 con lo más relevante de la pelota yucateca, comenzamos Y vamos con la última jornada de la Liga Nación Zapata en la que los bombarderos de Isamal derrotaron 4 caderas por cero a los naranjeros de Oshkushkab En el último encuentro celebrado en el campo, Julio Matos los isamaleños atacaron desde el primer episodio sentenciando el partido cuando Gustavo Díaz dio la voz de ataque con sencillo al jardín izquierdo Juan Ewan y Nahumi Hernández Fueron caminados y José Graterol limpió las colchonetas con doblete para colocar el score 3 caderas por cero en el quinto dojo Los bombarderos hicieron su último registro cuando José Ramón conectó línea al central que mandó al plato a Gustavo Díaz para poner el score definitivo 4 caderas por cero El triunfo fue para el Carmelita y Delfonso Herrera y la derrota fue para Joel Peña Y en el campo de Lucky Seven no hubo nada para nadie, al quedar empatados aún a quedar los castores y los forasteros de Aquil Los dientudos se adelantaron en el score en el sexto episodio cuando Carlos Pisté inició el ataque con sencillo al jardín derecho Y posteriormente anotó con una jugada de selección pero los del sombrero nivelaron la balanza en el octavo dollo Cuando Iván Marmolejo se coló a la goma en una pifia de padrón en corto cuando se fueron al robo de la intermedia por los forasteros Inició lanzando Sergio Mora y terminó Rafael Carrillo mientras que por los castores inició Oscar Rivera y terminó Eduardo Sabido Mientras que en otro partido los piñeros de Cozumel que cerraron con toda la temporada se metieron al campo Doctor Juan Rivero Alonso para vencer a los leyes de Ticimín dos caderas por una y bajarlos a la segunda posición de la tabla José Domínguez le repitió la dosis a los monarcas al lanzarles en gran forma durante siete episodios para llevarse la victoria con rescate de Henry Pompeyo Jorge Guzmán y Mauricio Ávila conectaron par de imparables cada uno por los piñeros Mientras que por los leyes con par de imparables se despacharon Alex Rivero, César Camal y Néstor Sergovia El derrotado fue Miguel Herrera Pues previo al avance del playoff de la liga Nación Zapata platicamos con algunos de los participantes Las series serán los castores de Mérida que estarán recibiendo el próximo sábado al Club Lady de Xochel Por parte de los castores escuchamos a Néstor Sergovia y por Xochel platicó con nosotros Alan Fernández en otra serie Platicamos con el manager de los castores José Caballero de sus impresiones sobre esa serie contra los forasteros de Aquil Y también con Juan y Juan de los bombarderos de Isamal que ellos viajarán el próximo sábado para enfrentarse a los piñeros de Cozumel El equipo está bastante completo, el Club Lady sabe que nos toca una serie difícil pero hemos aumentado nuestros entrenamientos Tanto en estrategia como los pitchers han estado haciendo jugados sobre todo por los toques de bola Que sabemos que le gusta hacer al equipo de castores Todo el equipo está anímicamente bien Un equipo bastante compacto, sabemos nuestras limitaciones y sabemos explotar muy bien nuestras virtudes Pues ahí está la serie, una serie muy complicada Pero pues creemos que podemos dar la sorpresa De la jornada Entonces pues ahí disfrutar el juego nada más Y intentar hacer las cosas que hemos estado venido entrenando durante la semana pasada Y durante esta semana Así como las estrategias que el manager Linder Castro ha puesto Las jugadas de pizarrón que siempre son muy importantes a la hora de definir un juego Pues el equipo se encuentra muy bien, se encuentra en forma ya que gracias a Dios nos han estado haciendo las cosas Y sobre el playoff va a ser una serie muy cerrada, a lo mejor de tres juegos Ya que aquí es un equipo muy competitivo y aguerrido, de buen pitchero y buen bateo Mira, el equipo de castores de Mérida se está preparando y mentalizando para el partido del sábado Estamos trabajando bien, estamos trabajando en los fundamentos, en el campo, jugadas No tenemos lesionados, el equipo se reporta al 100% Respecto al equipo Socheles, pues es un equipo muy bueno, un equipo muy bien balanceado Donde yo creo que aquí el bateo y el buen picheo es lo que va a salir a relucir Si me preguntas si vamos a ganar, claro que sí vamos a ganar Vamos a salir con todo, a tratarnos de llevar la serie, jugando humilde, jugando el béisbol El béisbol pequeño que a mí me gusta jugar, pero sobre todo respetando al rival Si es un rival de cuidado, es un rival que no le puedes dar oportunidades Porque se te suben Entonces estamos tratando y trabajando sobre eso, sobre los peloteros, los picheos Tenemos todo, todo analizando con el cuerpo técnico Y pues invitar a la gente a este 31 de diciembre, sábado 31 A la 1pm, al campo de Lucky Seven, a presenciar un gran encuentro Si, un gran encuentro donde la gente, la que va a ganar es la gente Y va a presenciar un buen partido de béisbol Y pues aprovecho tu espacio para mandarles un feliz año A todos mis amigos, a la gente de béisbol Que tengan un feliz año Y más que nada, mucha salud para este 2017 Juan de Juan, manager de los bombarderos, termina la temporada más Se está en los play-offs ¿Qué esperas para esta post-temporada? ¿Cómo ves al equipo y a los rivales? Mira, pues yo espero una buena temporada Cerramos bien Al parecer vamos a quedar en tercero o cuarto lugar Yo creo que el lugar no importa Los equipos están parejos Yo lo que pienso es que nos debe ir bien El equipo está unido Y estamos terminando de buena forma ¿Ajustes que haya que hacer para los play-offs? Pues no, los ajustes que estuvieron haciendo en estas últimas series El picheo está funcionando de lo mejor Esperemos que siga así Y el bateo ahí vamos Cada vez estuvo mejorando más el bateo ¿Alguna diferencia que tenga este equipo con el de la temporada pasada Para buscar el campeonato? Mira, yo creo que hubo Sin menospreciar a toda la gente que estuvo la temporada pasada Yo creo que ahorita se hizo un poquito más de picheo Y un poco más de fuerza De bateo al lado con Raterol Y Najún Y el mismo José Ramón ¿Algo que decirle a la gente? No, pues invito a toda la gente A toda la gente de Izamal A los seguidores fieles de Bombarderos Y a toda la gente cerca de todos lados Que nos vayan a apoyar Porque los Bombarderos juegan al 100 Y entregados a todos por la camiseta Gracias Y en el softball de la Colonia Esperanza El equipo de doble Que se superó 18 cabanas por 6 A Hoteles Pacheco Destacando a la ofensiva por los ganadores Enrique Albor de 5 3 Armando Espadas de 4-4 Y Jesús Aranda De 2-2 con par de dobletes Mientras que por los caídos Santiago Luis Se fue de 2-2 con par de cuadrangulares Ganó Francisco Espadas Y perdió Joaquín Pacheco En otro partido Los Bench Warmers Superaron 16 por 5 A los timos Daniel Rueda Se fue con par de cuadrangulares Por parte de los ganadores Y su compañero Alberto Espadas Con 2 hits Y un doblete Mientras que por timos Sergio Puga Se fue de 3-2 con cuadrangular Ganó José Tun Y perdió Alberto Cervera Granjas Kaki Siempre fresco Siempre rico Estamos en la calle 65 Números y 223 Por 6 y 8 Colonia Sarmiento Teléfono 929-0077 Y 940-2070 Y sus cruzales En Campeche Cancún Ticimín Valladolid Osuscap Chetumal Y Carrello Puerto Visita www.kaki.com.mx Siempre fresco Siempre rico Fama Deportes Todo para el deporte En las mejores marcas Con los mejores precios Nos ubicamos En la calle 65 Número 443 Por 48 y 50 Colonia Centro Teléfono Y fax 923-5128 Y mei Fama Deportes 1 ArrobaYahoo.com.mx Precios especiales A mayoristas Colegios Y ayuntamientos Y estamos también En la Liga Yucatán Fama Deportes Lonchería Marielena Les atiende En sus tres sucursales Ixigná Macroplaza Y Francisco de Montejo Contamos Con servicio A domicilio Laboramos De lunes a viernes De 7 A 3 De la tarde Y sábados De 7 A 1 De la tarde Lonchería Marielena Y el pasado sábado 24 de diciembre Se llevó a cabo El partido Del Pavo En el campo De Cordemex Organizado Por el señor Pedro Ortiz Del Comité Deportivo De esa colonia Patrocinado también Por Botanas El mariachi Estuvo el zurdo Oscar Rivera En el lanzamiento De la primera bola Ante la presentación De los equipos Por parte Del equipo azul Que se llevó La victoria 11 carreras Por 6 También tomaron parte Nicolás García Que se fue con doblete Omar Arzapa Lo que disparó 3 sencillos Aldair Santos Conectó cuadrangular En fin Un ambiente De fiesta Y convivencia Béisbolera La que se vio El sábado pasado En el campo De la colonia Cordemex Invitamos pues A que se siga Manteniendo Esta tradición Y que se realice Cada año El partido Del Pavo Botanas El mariachi El número 1 Los creadores De los chardinachos Encuéntralas En 711 Super aquí Y Super bodega Pedidos al teléfono 941 67 65 Y también estamos En la liga Yucatán Botanas El mariachi Si necesitas Servicios Notariales Asesoría legal En derecho Mercantil Y civil En el despacho Jurídico Vega Valladares Estamos para Servirte Llámanos A los teléfonos 920 58 49 Y 99 99 55 00 89 Despacho jurídico Vega Valladares Patrocinador oficial De los castores En la liga Yucatán Si buscas Material eléctrico En Cati Tenemos la solución Contamos con Un amplio surtido En artículos De plomería Ferretería Electricidad Autos Pinturas Y más Estamos en la calle 31 por 20 y 22 En la comisaría De Comchen Frente al campo De béisbol Ferromaterial eléctrico Cati Patrocinador oficial De los piratas De Comchen Instalaciones Electromecánicas Integrales Proyectos Y construcciones Eléctricas En media Y baja tensión Instalaciones Residenciales E industriales Estamos a sus órdenes En la calle 49 Número 471 Por 47 Y 37 Diagonal Colonia Brisas del Norte Teléfono 99 91 75 92 44 Instalaciones Electromecánicas Integrales Un verdadero gusto Que nos hayan acompañado Un año más En Atiro de Gil Les deseamos Un muy feliz año Nuevo Y que la pasen En compañía de su familia Que sigan disfrutando El Rey de los Deportes